No si te, no si te, no si te, así tan sai No si te, no si te, no si te, así tan sai Lovelust the far eye and live, curse him and die Lovelust the far eye and live, now curse him and die Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly No si te, no si te, no si te, así tan sai No si te, no si te, no si te, así tan sai Lovelust the far eye and live, curse him and die Lovelust the far eye and live, now curse him and die Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly No si te, no si te, no si te, así tan sai No si te, no si te, no si te, así tan sai No si te, no si te, no si te, así tan sai No si te, no si te, no si te, así tan sai Gracias. Gracias. Gracias.